Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando, así mi dolor profundo se me alivia caminando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar, hay que andar, hay que mirar para ver, hay que andar. Música Otro lloro y yo me río porque la risa es salud, lanza de mi poder, lo coraza de mi virtud. Otro lloro y yo me río porque la risa es salud. Camino sobre mis pies, sin muletas y bastón Y mi voz entera es, la voz entera del sol Camino sobre mis pies, sin muletas y bastón Con el alma y carne viva, abajo sueño y trabajo Y andará el de abajo arriba, cuando el de arriba el de abajo Con el alma y carne viva, abajo sueño y trabajo Hay gente que no me quieren, porque muy humilde soy Ya verán como se mueren y hasta su entierro voy Porque soy que no me quieren, porque muy humilde soy Hay que andar, hay que vivir para mí Cuando yo vine a este mundo